Estamos aquí junto al cuadrilátero en el CAEB, donde entrena el club de boxeo Numancia junto a Poli Díaz. ¿Qué tal, Poli? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿tu primera vez aquí en Soria? Sí. ¿No habías estado antes nunca? Yo, a lo mejor habré pasado una vez para no me acuerdo. O sea, ni de turismo ni por boxeo. Sí, a lo mejor algún combate habré hecho por aquí. Bueno, bien. ¿Vienes en esta ocasión a impartir un curso de boxeo? Una masterclass, un curso de boxeo. Un masterclass. ¿En qué consiste un poquito ese tipo de clases? Pues en el curso de boxeo. Enseñar a la gente a técnicas nuevas y a mi manera de boxear. Que nadie que no te pegue. Imagino que gente de todos los niveles, ¿no? Claro, claro. ¿Y esto lo estás haciendo por más lugares de España? Sí, lo estoy haciendo por todo España. Yo hice el año pasado y lo voy haciendo poco a poco. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, me va muy bien. ¿La gente en general que está hoy aprendiendo boxeo, te conoce, te reconoce por tu trayectoria? Sí, me reconoce. Hablamos un poquito de siete veces campeón, ¿no? De boxeo de peso. Ni una cosa no soy yo ni lo que llevo. Siete de España, no, 61 combate de amateur, una derrota. Campeón de España de amateur. Campeón de España profesional, siete veces, ocho europeos, mundial aspirante número uno de las tres coronas y luego hice un campeón transcontinental. ¿Y dónde ha comenzado tu trayectoria? Yo en un gimnasio. En un gimnasio modesto también, ¿no? Sí. No, en un gimnasio más modesto todavía. Bajo del rango alejano. De la humedad y todas esas cosas, pero bueno. ¿Cómo ves un poco el boxeo hoy en día? Es que me pongo a dar curso de boxeo, pero no veo mucho. Y esto que estás que has venido a hacer hoy aquí a Soria, ¿lo estás haciendo un poquito por toda España? Sí, ayer estuve, ¿ahora estuve ayer? En Pamplona. En Pamplona. O sea, que estás por toda la geografía española. Y bueno, ¿y un poquito qué proyectos de futuro tienes? Aparte de seguir un poco enseñando tus técnicas. No sé, de momento no sé. Yo día a día. Mañana a ver lo que hago, ¿sabes? Bueno, pero leía, ¿no? Que como que te gustaría abrir un gimnasio. Sí, sí. Al tiempo me gustaría abrir un gimnasio. Por Canarias. Por Las Palmas. Ah, sí. Ahí hace menos frío, ¿no? Claro, ahí hace mucha raza. De acuerdo, pues, Poli, muchísimas gracias. Gracias. Y mucha suerte. Y buenos días. Bueno, Reda, eres el presidente del club de boxeo numantino. Perdona que te interrumpamos, que estás aquí entrenando un poquito. Hemos hablado con Poli Díaz de esta masterclass un poquito de cuándo surgió esta iniciativa, de qué manera traer a un campeón con tanto nombre propio, ¿no? En el boxeo español. Pues sí, bueno, pues la iniciativa más o menos surgió un día que estábamos hablando de traer un seminario, de hacer algo en Soria, ya que no tenemos más o menos, pues un dinero para hacer cosas, ¿no? Para tal. Y bueno, más o menos para hacer algún evento que tenga un poco de voz, o sea, más o menos que nos pueda dar algo de voz. Y bueno, se nos ocurrió buscar un seminario, un seminario, buscar alguna persona con un cierto nombre. Y bueno, nosotros me di con la tecla de llamar al Poli Díaz. Entonces, bueno, esto... ¿Es, digamos, la persona más destacada del boxeo que habéis traído hasta ahora? Ahora mismo sí, porque aunque lleva mucho tiempo retirado, pero vamos, que es un... O sea, su estrella sigue brillando hasta el momento. Entonces, bueno, nos ocurrió llamar a este señor, porque vamos, con la experiencia de boxeística que ha tenido, todo el tema que ha tenido. Entonces, queríamos compartirlo más o menos con la gente de Soria. ¿Cuántas personas al final se han apuntado y un poco en qué consiste esto de una Masterpix? Pues más o menos unas de 20 a 30, la verdad, porque no hay tanta confirmación. Entonces, no sabemos más o menos los que nos pueden negar. Entonces, no sé, más o menos unos 20 o 30. ¿Y qué perfiles también? ¿En qué consiste y los perfiles que tienen esas personas? Bueno, tenemos los perfiles de, por ejemplo, gente que quiere venir a... O sea, a hacer la Masterclass, o sea, a participar en la Masterclass. Luego tenemos gente que viene a verlo, porque de pequeño mucha gente nos para por la calle y nos dice, oye, pues mi padre antes nos llevaba a ver el boxeo, nos quedábamos por la noche a ver el boxeo, nos quedábamos a ver el Poli Díaz. Y el Poli Díaz, pues más o menos, había una época que ha tenido a toda España detrás de la tele. Entonces, bueno, también la gente es más o menos un poco mayor, que nos ve en la calle, nos paran y nos dicen, oye, pues queremos ir a verlo, si podríamos ir a verlo. Entonces, bueno. Hablamos un poquito también ahora del club. Creo que en estas instalaciones del CAEP, lleváis cinco años, pero hay más trayectoria detrás, ¿no? Sí, bueno. Nosotros antes estábamos en un gimnasio, estábamos en un gimnasio sin poder, por ejemplo, entrenar todos los días, ¿no? De competición, gente que competía, éramos muy pocos, entonces, bueno, era muy difícil que nos llamaran. Entonces, bueno, surgió la idea de montarnos el club y hacer algo ya más serio, pues cuando ya más o menos decidíamos, estamos un poco hasta las narices de estar un poco como apartados, ¿no? Que nos llamaban cuando, o sea, una pelea nos llamaban cuando ya casi era para rellenar, ¿no? De rellenar. Dicen, oye, pues ha caído este, que está este lesionado, pues queremos uno de tantos kilos, ¿no? Entonces íbamos nosotros, íbamos como relleno, digamos. Entonces, bueno, nos surgió la idea de montar algo serio y, bueno, pues aquí estamos con, nos falta, bueno, con los dos compañeros, cada día somos más. ¿Cuántos sois más o menos? Pues ahora mismo somos unos 65, más o menos, 60-65, sí, porque, bueno, hay gente que se apunta, bueno, más o menos unos 60-65. ¿Y estáis en alguna competición oficial o simplemente por afición? Sí, sí, o no, tenemos gente que viene, por ejemplo, pues para hacer un deporte y tenemos gente que quiere competir en la competición. Somos aquí el centro de tecnificación, que hemos, en su día, firmado un convenio con la Federación de Castilla y León y el Ayuntamiento de Soria para que sea un centro de tecnificación, que es el segundo de Castilla y León, o sea, que más o menos uno, no es algo de, no es algo, pues, no sé, clandestino, o sea, es algo más serio. O sea, ¿centros de tecnificación en Castilla y León solamente están...? Somos dos, está el de Valladolid, que es Ríos Gueva, el otro estábamos aquí en Soria. Entonces, bueno, pues en su día, cuando se firmó el convenio, pues queríamos tomar esto un poco más serio, ¿no? Que sacamos gente, saquemos boxeados de Soria que puedan, yo qué sé, pues puedan competir y a lo mejor, pues sigan, si sale gente, pues buena, pues a lo mejor podría estar las, hasta las Olimpiadas, o sea, tenemos la opción, como hacemos, además nos dedicamos al boxeo olímpico, entonces, bueno, pues ponemos, quién sabe, que a lo mejor salimos aquí a un campeón olímpico. Claro, y desde que, de las 60 personas que sois más o menos, los más jóvenes que edades tienen, y un poco, ¿cuándo se puede empezar a aprender este deporte? Pues mira, tenemos más o menos de chicos de 6 años hasta, pues no sé decirte, hasta más o menos, hasta jubilados, hasta los 64, o sea, tenemos gente de todo, o sea, tenemos más o menos de todo, tenemos lo que te he dicho antes, gente que quiere competir, de hecho, y luego gente que quiere solamente venir, pues a hacer un deporte, porque gusta el boxeo, y mucha gente, por ejemplo, nos ha venido, que se lo ha recomendado el médico, ¿no?, que dice, oye, pues tengo ansiedad y quiero venir, pues a hacer un poco de deporte, porque me ha recomendado que libera tensiones y eso, entonces, bueno. ¿Y tú a qué años empezaste a practicarlo? Pues yo empecé a los 16 años, lo que pasa es que empecé, como te he dicho, no había tanta escuela, a lo mejor teníamos escuelas, pero a lo mejor estábamos limitados, ¿no?, que no era tema competición, entonces, bueno, más o menos, entonces cuando llegamos a una edad ya decimos, pues oye, ¿por qué no damos oportunidades a la gente que le guste el boxeo, bueno, que le guste el boxeo, o que los iniciamos en el boxeo? ¿Por cuántos días a la semana, más o menos, entrenáis? Estamos todos los días, un ratito, una horita, y bueno, tenemos los compañeros que tenemos entrenadores que aquí vienen, por ejemplo, por el amor al arte, digamos, que no cobran ni nada, o sea, solamente vienen aquí a echar una mano por lo mismo, porque creemos en una causa, creemos que pueda salir aquí de sol y algo bueno, entonces, bueno, seguimos luchando, llevamos cinco años luchando. Pero que sois un club modesto, entiendo, ¿no? Sí, sí, o sea, esto es un club que todos aportamos lo que podamos, ¿no? No solamente, y bueno, de hecho, aportamos porque no tenemos ninguna subvención, ni unas ayudas de las instituciones, ¿no? Porque siempre, cada vez que presentamos una ayuda de la institución, un centro de tecnificación y que no tengamos ningún tipo de, vamos, de ayudas, pues me parece un poco, no sé, injusto, ¿no? Ya, y a nivel un poquito de lo que es materiales, pues para practicar. Materiales, pues cuando comenzamos, empezamos con el material y lo pusimos todo, o sea, los que estamos en la directiva, digamos, hemos decidido de poner un dinero para empezar. Claro, entonces todos pensamos que, bueno, más adelante, pues habrá unas ayudas, ¿no? Digamos, de tal, porque nos han exigido cosas también. Por ejemplo, de firmar el convenio, pues tuvimos que hablar con la federación, oye, que esto va a ser tal, y claro, al final nada, seguimos igual, y todos los años, pues nos prometen los políticos y seguimos y lo mismo, pues como ves, la instalación muchas veces, con el frío que pasamos, que en Soria, por ejemplo, no tenemos calefacción, y muchos de los boxeadores, pues cada dos portes están enfermos, ¿no? Cada vez que se cambian de ropa o lo que sea, pues se caen enfermos. Entonces, bueno, nos sentimos un poco, pues un poco aislados, ¿no? El boxeo es un deporte olímpico y que no tengamos más o menos un empujoncito, pues es injusto, ¿no? Sí, bueno, pues si te parece, por terminar, aparte de lanzar estas reivindicaciones que has dicho ahora, igual explicar a los espectadores, personas que a lo mejor tengan curiosidad por conoceros o por incluso iniciarse en este deporte, pues explicar, imagino que las puertas están abiertas. Sí, las puertas están abiertas, además pueden venir a probarlo sin ningún compromiso, y bueno, también tenemos las puertas abiertas también. Estamos también en las actividades del ayuntamiento, ¿no? Que la gente se puede ir a apuntar por el ayuntamiento o si quieren venir a probar y si les gusta, pues oye, más adelante se apunta al club. Y bueno, aquí estamos para lo que nos da falta.